Agradecidas porque vinieron a hacer este operativo en el cual informar a los vecinos, a los que transitan por acá, a los que vienen al CAP, por sobre todo la información, a los jóvenes, a los que ahora necesitan mucho más fundamental y reforzar el conocimiento. Es parte de todos los centros vecinales que bajen los programas y hagan operativo desde lo más básico hasta lo más importante y urgente. Es fundamental los recorridos de la municipalidad para con los barrios.